26 de la mañana y entre los asistentes al acto en Parque Lezama estaba Lisandro Almirón, es parte del bloque de diputados libertarios de la provincia de Corrientes. ¿Cómo le va, diputado? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, ¿todo bien? Bien, 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 bien. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Bien, ¿qué tal el acto? Y la verdad que para nosotros una fiesta, el hecho siempre de poder estar cerca del presidente es una gran alegría, sobre todo para nosotros que venimos del interior, un grupo grande, Corrientes, también vino a acompañar el acto, así que muy contento porque yo creo que hay un antes y después de la aparición de Javier Milei en la política argentina, tradicionalmente uno se hacía el esquema de que nosotros venimos un sistema bipartidista en el cual, si no, en el esquema dominante, si no ganaba el peronismo siempre estaba el radicalismo y participaba de alguna manera activa y creo que la libertad avanza vino a romper ese molde tradicional de la lógica del bipartidismo. Creo que abre una puerta, además de abrir una puerta al liberalismo y a las expresiones liberales también abre la puerta a la fuerte presencia de la manera de hacer política que tiene el presidente Javier Milei. ¿Y cómo es esa manera? Y es una manera donde en materia penal el que las hace las paga, en donde la transparencia es uno de los principales instrumentos en la gestión pública, donde se cumple la palabra de lo que se dice en campaña, creo que en ese sentido son muchas las maneras en las que el presidente ha contrastado a los dirigentes políticos en los últimos años. Bueno, si no, transparencia lo que han hecho es acotar todo lo que tiene que ver con las respuestas a los pedidos de acceso a la información pública, aumentar los gastos reservados de la SIDE. Sí, bueno, eso lo dice usted, yo no lo veo así. No, son medidas que tomó el gobierno. Son medidas que tomó el gobierno achicando también la mitad de los ministerios, dejando que los gerenciadores de la pobreza no tomen la 9 de julio como estaban acostumbrados, donde las auditorías son una parte y una herramienta esencial del gobierno. Me parece que hay que darle tiempo y creo que se precipita quizás hacer una valoración aparente. La transparencia de los 25 años de los argentinos no fue la transparencia de estos últimos 8 meses. Me parece, no sé, son opiniones distintas, yo entiendo, puede usted pensar diferente. No, 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 lo llame a usted, estamos hablando con el diputado libertario Lisandro Almiron. Vimos un enojo por primera vez, el presidente atacó a los encuestadores, cosa que fue una novedad en su discurso. Lo ha hecho muchas veces con los periodistas, lo ha hecho muchísimas veces con los economistas que lo critican, pero por primera vez habló de mentirosos encuestadores. Sí, yo la verdad que entiendo que probablemente esto tiene que ver con la utilización muchas veces de las encuestas publicadas en los medios. O sea, a ver, los estudios de datos que realizan determinadas encuestas para exhibir realidades que por ahí no las percibe el gobierno desde adentro y que por ahí en la escala en la que se trata de operar en distintos medios de comunicación pueden ser muy perjudiciales para el país. En ese sentido, el presidente siempre ha tenido una decisión muy firme. Me parece a mí que cuando se afectan los intereses generales o el rumbo político económico que tiene el país, eso siempre genera cierto disgusto, no solamente al presidente, sino también a quien formamos parte del equipo. Me parece que creo que se refiere básicamente a eso, a los números falseables que pueden terminar afectando el bienestar general. No entendí mucho, porque se publicaron, la mayoría de las encuestas lo que daban cuenta era que hasta el mes de agosto, julio, el presidente de la Nación, a pesar de la caída de la economía, el aumento de la pobreza, etc., lograba sostener importantes niveles de adhesión, que era básicamente lo que lo habían votado en segunda vuelta, no solo los de la primera vuelta. Y que las últimas encuestas, unánimemente lo que muestran, es una caída fuerte de 7 puntos en la aprobación del presidente a lo largo del último tiempo. Que puede ser algo transitorio, no necesariamente es algo que llegó para quedarse, pero en todo caso, justo cuando eso ocurre, el presidente dice que los encuestadores son unos mentirosos. Habría que preguntarle, yo la verdad que entiendo que va más por el lado del rumbo económico y entiendo que la Argentina ha tomado el camino de transparentar los números. Durante mucho tiempo se escondieron los datos del INDEC, hoy uno tiene acceso no solamente a los datos del INDEC, sino también para que cualquier encuestador pueda opinar sobre lo que quiere y publicar los datos que quiere. Pero los números del INDEC se conocen desde el gobierno de Macri en adelante, desde el 2015 que se regularizó la situación del INDEC. Hubo una etapa de la Argentina en la que los números de los datos del INDEC eran falseables para recurrir a créditos y a enudar al país o a admitir moneda o a tomar maniobras y decisiones políticas basadas en datos falsos. Esa etapa de la Argentina... La intervención del INDEC como Guillermo Moreno en el gobierno de Cristina Kirchner, pero digo, pero eso desde el 2015 que se normalizó el INDEC. Está bien, bueno, yo estoy hablando de los últimos 25 años, pero independientemente de eso, más allá de los datos que puedan, este gobierno ha tomado la transparencia, la frontalidad de ir con la verdad a la gente y no engañar. Y en este sentido me parece que el presidente puede estar enojado y tiene derecho a enojarse si las cosas no las persigue de la misma manera. Pero en todo caso, ese tipo de preguntas respecto a qué piensa el presidente se la debería hacer el presidente. No, me encantaría. Desde el discurso, que sé yo, yo entiendo y no lo percibo de la misma manera que los datos publicados. Yo salgo a la calle y la verdad que tanto en mi provincia como en el resto del país es un acompañamiento importante al presidente de la Nación y a las medidas que ha tomado y creo que ha cambiado el rumbo de los argentinos y esto es una medida, en gran medida tiene que ver con el acompañamiento de la gente. Pero si usted mismo me dice, diputado, que le crea los números que afortunadamente son transparentes del INDEC, aumentó 10 puntos la pobreza en este primer semestre. Sí, yo entiendo que la pobreza no la generamos nosotros, que es una realidad incontrastable y que se están tomando las medidas justamente en buena hora para que eso no se haya disparado porque hubiera sido una catástrofe si después del 10 de diciembre seguíamos con las mismas medidas económicas. Pero aumentó 10 puntos. Y lejos de haber aumentado 10 puntos, hubiera aumentado de manera exponencial. Pero fíjese el presupuesto que le ha dado este gobierno cuando muchos decían que si ganaba la libertad avanza del presidente Javier Mismich, muchos de los planes sociales se iban a recortar y que la gente no iba a poder vivir y que este era insostenible. Y fíjese que fue lo contrario. La gente hoy ha tenido un aumento tanto en la Asignación Universal por Hijo como en el plan alimentar de manera significativa, creo que más de un 200% de lo que va del año. No, es cierto que aumentaron por arriba. En términos reales uno puede hablar con gente que la está pasando mal porque la verdad que en nueve meses no le vas a cambiar a la gente lo que venía viviendo mal de 25 años, de 20 años o 10 años de política que no funcionó. Diputado, si me permite un segundo. ¿Es cierto que aumentó la Asignación Universal y alimentar por arriba la inflación? ¿Eso es cierto? ¿No es cierto que eso alcance a morigerar el efecto de la caída y de la inflación de la economía? Por eso usted tiene 10 puntos más de indigencia y 10 puntos más de pobreza. O sea, eso no fue suficiente para evitar que la pobreza aumentara significativamente en el primer semestre de este gobierno. Yo no lo veo así. Los números se van acomodando, igual que los precios y los salarios reales se van acomodando en una economía que se... O sea, vos venís con una inercia catastrófica. Venís a 240 y pusiste el freno de mano. Bueno, va a arrastrar no solamente un factor... No solamente vas a medir pobreza y vas a tener índices que por ahí no son lo que espera la gente en un corto tiempo. Nadie tiene una receta mágica. El presidente no es un mago, lo dijo ayer. No hace magia. Acá hay que acompañar y hay que entender que hay seguramente algunos números que se van a ir corrigiendo con la inercia económica y seguramente, lamentablemente para muchos, este resultado y la cruel realidad de las políticas económicas que se aplicaron en los últimos años. Y a partir de ahí tenemos que empezar a ver el interanual. Hay que ver el año que viene cuando vos midas qué nos dejaron y en qué estamos el año que viene cuando los números se vayan acomodando si no estás celebrando de la misma manera en la que celebran hoy el aumento de dos dígitos para contratar o decir que al presidente le va mal. No, yo no celebro, diputado, perdóneme, discúlpeme, diputado, discúlpeme. Con la misma demencia, quiero que el año que viene cuando bajen estos dígitos lo digan con la misma demencia que muchos lo festejan cuando están arriba por una cuestión política. Yo no festejo cuando... Diputado, perdóneme, me parece una ofensa. No, hay gente que lo festeja. Diputado, me parece una ofensa. Hay gente que quiera que al gobierno le vaya mal. Bueno, yo no quiero... Hay gente que celebra que al gobierno... Mire, diputado... Que quiere que al gobierno le vaya mal. Diputado, no es un problema de cálculo político. No es un problema de cálculo político. Es un problema de cómo le va a la gente. 10 puntos más de pobreza e indigencia. Yo no... Ninguna persona... En gran medida lo generó el quinerismo. Ustedes recibieron... Y bueno, está bien. Si usted me dice que no son de las personas que quiere que le vaya mal a la gente, tiene que pensar en... ¿Y por qué no dice todas las cosas en las que le está yendo bien al gobierno? ¿Por qué no arrancamos hablando de la economía, cómo estaba el año pasado y cómo está ahora? Usted puede planificar las contrataciones que no las podía hacer el año pasado, no tenía precios, quería ir a contratar un alquiler y no sabía cuánto iba a alquilar porque los precios se te disparaban, si era proveedor y tenía que hacer un cheque, que no lo podías hacer a 90 días, hoy lo podías hacer a 180 días, si eras empresario y querías tomar a un empleado, no lo podías tomar porque no sabías qué pagarlo, cuánto pagarle, o si te iban a hacer un juicio y te iban a tener que pagar una indemnización en la industria del juicio, que era fortuna. La Argentina se está transformando, tratamos la ley base, fuimos por las cosas más importantes y más urgentes. ¿Pero qué nos piden? Usted, como dice, usted no quiere que al país le vaya bien. Empieza a pensar en positivo. Vea todas las cosas que estamos haciendo por el país. Dígame si no estábamos mejor que el año pasado. Dígame si no estábamos mejor con el plan platista para esta altura del año. En esta misma altura del año estábamos regalando plata del central. ¿Estamos mejor o no estamos mejor? Dígame con sinceridad y con la mano del corazón. ¿Estamos mejor o no estamos mejor? Hay 10 puntos más de pobre, diputado, y 10 puntos más de indigencia. Dígame, bueno, entonces, usted es de las que quiere que al país le vaya mal. Porque si usted me quiere decir que qué es. Usted me está manipulando. Estamos peor porque estamos teniendo esos 10 puntos de pobreza. Usted es de las que quiere que al país le vaya peor. Porque no ve las cosas que estamos haciendo. Usted no está viendo lo que está pasando en el país. Y no solamente el coraje que ha tenido el presidente y todo su equipo en llevar un proyecto adelante, sino en desafiar justamente 25 años de engaños y mentiras que hicieron muchos de los periodistas y muchos de los políticos que piensan como usted. Yo no sé qué pensamiento me atribuye, pero le agradezco la conversación, Lisandro Almirá. El pensamiento sabe que yo le atreví yo al pensamiento de las personas que quieren significar que al país le va mal porque tiene 10 puntos de pobreza que ustedes mismos lo generaron. Usted y todos los políticos que apoyan a periodistas que difunden ideas falsas. Bien, diputado. Le agradezco la conversación. Qué pena que me grite. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Lisandro Almirá, el diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Corrientes. 8 y 38 de la mañana. Bueno, ayer en Millet, después de su paso encendido por el acto en Parque Lezama, me quedé pensando, me acusaron de un montón de cosas. Bueno, después de su paso por ahí, más enardecido en la línea del diputado. Yo realmente no tenía la intención de terminar a los gritos con el diputado ni con nadie. Pero bueno, después de eso fue otro Millet.